Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails y momentos graciosos de la Blast 4 Finals. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a reírnos un rato. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a ver. No te creo. Creía que estaba muerto chicos y chicas. ¡Qué dramón! Lo chocalé, eso es. Bueno, aquí tenemos un chavalín, ¿no? Ahí creando escuela a los daneses. Os recuerdo que era en Dinamarca. Dice el cárcel si era Monesi. Ojalá su hermano, quién sabe, ¿no? Pero Monesi, si no me equivoco, es ruso. Así que complicado lo tiene. Allí en Dinamarca todos rubios, ¿eh? Lo moreno cuidado ahí, ¿eh? Digamos que no veas. Andando le ha dado doble gesso. Bueno, se ha jodido. Someday Down es este, ¿no? Flipando de lo que acaba de ver. Bueno, Alexi B. Rindiendo homenaje a Device, ¿no? Dándole un puñetazo. Está preguntando si hay algún fan de Astralis. Carregan. Dice, bien, recordad que yo soy un exjugador de Astralis. Hombre, cargan jugando como él sabe con el público. Esos son los mejores jugadores que hacen eso, ¿eh? ¡Vamos al lío, chicos! ¡Seguimos! ¡Oh, Dios! ¡Cómo ha gritado la piba, ¿eh? Lo ha vivido a tope. ¿Y este humo? Esto es un showmatch, ¿no? Dime que esto es un showmatch, pero vamos. ¿Pero de dónde ha salido el humo? Ah, está todo el mundo flipando diciendo, pero ¿qué hacemos con esto? Tengo que jugar así. Es un reto de la hostia, ¿eh? Madre mía. Se les complica, ¿eh? Bueno, como siempre, tomándoselo todo con humor. El ucraniano. Si haces que no ven nada, ¿eh? Vale, vamos a ver qué ha pasado. No way. ¡No! Cuando iba a hacer la foto. Cuando iba a hacer la foto. ¡Qué dramón! Perfecto, así no me equivoco. Uy, no lo he entendido, ¿eh? ¿No le llega a entender? ¿El caso está descojonado? En comentarios. Alguien que sea bilingüe. ¿Lo he entendido? Fucking fucking. Un simple tristón. Jolex y B con N.I.P., ¿eh? Aquí tenemos Dream Team con Team Dinamarca. Pero hay dos bolas. ¡Ah, Dios! Que están con el no-clip, cabrón. Yo estaba flipando. ¡Oh, pero esto es imposible! Y defusando. Bueno, se pone a la cuchilla. Como la desactive, monesíes. Como se la haga, me descojono, ¿eh? ¡Ah, la cuchilla! Es imposible. Este tipo de somas, volante. Al fin y al cabo, ves a los jugadores disfrutar pasándoselo bien, ¿no? En lugar de estar ahí sufriendo, pocas veces pueden disfrutar a tope en un partido profesional. Bueno, pero este que se acuerde simple, ¿o qué? ¡Feliz, por favor! A simple se lo vas a hacer. ¡Mirale! Que tiene una nariz de payaso, pero bueno. ¡Madre mía, tú! Se la pela al pibe, ¿eh? Nada, la de Dinamarca y la cerveza... Tranquilísimamente. Pero ese está en Narnia, ¿eh? Ese hombre está a saber dónde. ¡Madre mía, Karrigan! ¡Qué garganta tiene, cabrón! 15-5, ¿eh? Se le pega a un héroe. Tengo que hablar de eso. O sea, Skadian, tío. O sea, Skadian, tío. Pero que le vas a romper la muñeca, chiquillo. Ya, el entrenador dice, bueno, relájate, relájate. Mira, te pongo hasta la silla. ¿Qué es el Fluxo y Dust2 que tienen en común? No sé qué. Se supone que iban a salir los... Ah, creía que iban a salir las comunicaciones. Bueno, cada uno se pone los cascos como puede, ¿no? Ahí los norteamericanos. Ahí los norteamericanos. No, los norteamericanos. ¿Son norteamericanos o eran brasileños? ¿Está a Phelps? Creo que son, sí, tienen que ser brasileños, ¿no? Sí, porque en mi cabeza era el norteamericano. Bueno, sí. Hay que no defusa, ¿no? Hay que no defusa. ¿Qué hacen? No te creo. Qué dramo. Igualmente creo que no tenían tiempo, ¿eh? Igualmente creo que no tenían tiempo. Nos va a guiñar. Voy a lanzar un beso, le conozco. Dame el guiñito, Carrigan. Dame el guiñito. Bueno, ahí tenemos levantada de ceja, ¿no? Que Carrigan tiene un repertorio de la hostia. ¡Madre mía, qué andar, eh! Parece que van a... Al paredón, cabrón. Es un puto show este, hombre, tío. Ah, bueno, Karen que está cocinando mientras juega una partida. Sensacional, ¿eh? ¿Qué le pasa a Twiss? Homenaje a Device de nuevo. Creo que no hay nadie más. He visto el reventador de monito a Headby's, ¿eh? No sé por qué, pero... Vale. Ahora es, Huxi. Huxi no va a estar ni de coña después de que acabe la Blast, ¿eh? De final de años. Es que ni de coña, tío. Se está pegando unos menos 30 en cada evento que... Oye, puede ser muy buen IGL, pero también tiene que matar. Yo personalmente creo que no va a continuar. No sé qué opinaréis vosotros. No es suficiente para ganar. Tienen que ser crujados. Y lo de Kadean es loco, ¿eh? Cómo anima, tío. Cómo anima. No sé qué le estará diciendo siempre, pero Sontai John tampoco va a estar, ¿eh? Uy, 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 uy. Bueno, se lo cargó. ¡Tropea de la arma! Jekind se la pela, va, con la USP. Ok. Ya. A ver si pasa. ¿Se la pela? Ah, bueno, no tenía balas. No tenía balas. Yo creía que la había atropeado. Nada, nada, nada. Bien hecho, Jekind, nada, sensacional. No, sí, sí la ha atropeado, tío. Estoy borracho hoy. Hombre, no, tienes que bebértelo. Ah, ya tira la mitad. Yo porque no soy de cerveza, soy de cubatas, pero beberte una cerveza ahí, tal cual. Ya, se está ahogando, se está ahogando, se está ahogando. ¡No ha podido! ¡No ha podido! No, 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 esto le perseguirá toda la vida. Esto le perseguirá toda la vida, qué dramón, tío. Bueno, no sé si estos jugadores ya ganaron. En plan, oye, mamá, que ha ganado. Están de avidades, vais a comer, pero bueno, de lo bueno a lo mejor. Bueno, pero también, evidentemente, daneses. El público súper contento de que hayan ganado los héroes. O sea, es el Cadian, tío. Es un crack. Este tío tiene que animar a unos niveles tan heavys. Y, por cierto, la brazaleta también. Muy, muy buen gesto del equipo de Roike. ¡Van a la puta guerra, eh! Como hay que ir muy simple, pero no lo encuentra. ¡Ay, Dios! Nah, no le da. Qué dramón, tío. ¡Ah, se la ha tomado bien, eh! Bailongo aquí el compañero simple. ¡Seguimos! Tratando de ser público. ¿Dónde está Stralis? Pero encima el pibe, el pibe lleva la camiseta. O sea, está tirando piedras a su propio tejado. Pero si lleva el cabrón la camiseta de Stralis, ¿qué hace? Uy, está... Va a estar llorón, eh. Va a estar llorón después de eso. El turnón que le mete. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y si ha sido así, revete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!